Ese que va por la calle Que pasa y me mira Como si tal cosa Era mi vida y mi sangre Mi norte y mi guía Mi pena y mi gloria Le di la flor del cariño Mi vida entera la di Puede ser que al final del camino Se acuerda de mí Se separado Igual que dos enemigos Como la hortiga y el trigo A vivir con aquel recuerdo Los dos vamos condenados Y a pasar por la vida Sin perno Igual Quedo ciego Se separado Por tu delito de mi pena Se separado Con mi dolor Por fronteras Él se fue Sin decirme hasta luego Buscando unos besos Que nos tienen Se separado El corazón se me pare Si pido clemencia Para su persona Antes Antes me falté Antes me falté Hasta el aire Que verme contigo En la misma gloria Pedí perdón Sin motivo Después lloré Después lloré Y supliqué Y su amor No merece Un suspiro Que Te ouvié Lo sé Lo sé Lo sé Para hoy Y sé Y sé Que sueñas conmigo Separao Como quien cumple un castigo Me pidió Perdón Por aquello Que casi estaba olvidado Y mi amor Que lloraba en silencio Gritó Con desprecio Separao Separao Aunque te muera Y yo me muera Separao Aunque la sangre Aunque la sangre A mí A mí A mí A mí Me duele A pasar A pasar Por la vida Sin verno Ni vivo Ni muerto Pa' lo resto 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 Pa' lo resto